Hablábamos con Cati Fulop, Adrián y hay novedades, ¿no? Sí, la verdad que hay malas noticias. Estaba llegando la información, recién lo chequeábamos con Ova Sabatini y el segundo test que le hicieron, el tercero, que le hicieron a Oriana y a Paulo Dybala, dieron positivo, dieron positivo de coronavirus, con lo cual sigue enferma, sigue infectada por el virus del coronavirus. Hace un rato, Cati había subido algo a sus redes, lo quisimos confirmar con el Ova Sabatini, que ayer descubrimos que era el más sensible de esa familia y, más allá de todo, supongo cómo estarán en ese momento, en una casa en donde ayer todo era, eran precavidos, decían está el 50%, pero había alegría y había obviamente un optimismo de, bueno, ya se pasó. Lo cierto es que le hicieron el segundo test, que viene a ser el tercero, y le dio positivo de coronavirus, así que tendrán que seguir manteniendo la cuarentena y tendrán que seguir con los cuidados necesarios por estar infectados con el virus. La verdad que va para largo, porque creo que fue el sábado 21, si mal no recuerdo, el sábado 21 de marzo, donde Oriana usó sus redes sociales para contar que tenía coronavirus. Y la verdad que ya estamos a 2 de abril, estamos en un tiempo prudencial, como para que los efectos de la enfermedad se hubieran ido disipando, como dicen que va pasando, pero no, no es así y le ha dado nuevamente positivo. Sé que Guido también habló con gente con los llegados. Sí, me acaba de contestar Oriana Sabatini. Ah, hablaste con ella. Sí, hablé recién con Oriana, le pregunté ante la situación lo que cuenta Paya y confirma la información, me dice sí, dio positivo de vuelta. A veces dicen que los test pueden dar un falso resultado, por eso si tuviste el virus y te da negativo, después te tenés que hacer otro control más para confirmar. Obviamente Jorge me cuenta la situación, que está muy bien, como contó ayer Caterin, que se siente bien, está en su casa, está con Paulo y obviamente que nos cuidemos y que tomemos todos los recaudos. Así que este abrazo para Oriana, que sigue con los controles, pero volvió a dar positivo. Recordamos que ella ayer había mandado un mensaje a su mamá, un mensaje que trascendió en las redes, que se escuchó además en varios medios, un mensaje donde ella justamente contaba la tranquilidad por ese test intermedio, que un poco así lo definió Katy cuando salió ayer alegre con nosotros, que faltaba ese tercero, ese contra test. Bueno, en ese intermedio había dado negativo y estaba muy contenta con eso. Bueno, ahora tendrá que extremar los cuidados. Ahí me escribe Jorge, me escribe Ova, la verdad que pocas palabras, pero obviamente contundente y deben estar pasando mal, porque más allá de que han transitado casi toda la enfermedad y lo que les queda seguramente debe ser poco tiempo, de días más de estar con el virus, la alegría y la euforia que tenían ayer y que por más que no trataban de no manifestarla, estaban el alivio, el alivio de padre y de madre, en este caso la verdad que están bastante contrariados con lo que está pasando y sinceramente, como me dice Ova, me gustaría estar ahí, como nos lo dijo ayer, al aire y contagiarme todos los virus posibles, pero bueno, estar ahí con mi hija, pero lo cierto es que hay que estar cada uno en su casa y tratar de cuidarnos cada uno, más allá de que nos cueste mucho estar alejados de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestra familia, que no lo podemos ver, pero bueno, en este caso la verdad una noticia, no voy a decir una mala noticia, bueno, una noticia de estas y hay que seguir siguiéndola adelante y bueno, lo bueno que como decía recién Guido, está ella bien, que están de buen ánimo, bueno, un poco decepcionado seguramente.